Por instrucciones del hombre que nos desgobierna, ha sido secuestrado, fue arbitrariamente sacado con hombres con pasamantaña, al mejor estilo cabecista, obviamente, cobardemente, fue sacado de su oficina punta de golpes. Esa noche yo no andaba allí, debes estar confundida, no había un tipo igualito a mí, esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí, debes estar confundida. Richard, tú estabas en el momento en el que fue detenido el alcalde Ledesma, cuéntame brevemente cómo se dieron los hechos. Sin mediar palabras, con Ledesma, fue sacado a la fuerza de su despacho, golpeado salvajemente por un grupo importante de funcionarios con pasamantañas. Yo mismo fui víctima de golpes por parte de estos funcionarios que nos maltrataron físicamente. Yo me comuniqué directamente con él y tuve conocimiento de lo que estaba ocurriendo. La información es que vinieron en una actitud absolutamente agresiva. Entraron, golpearon al alcalde y se lo llevaron esposado. Esa noche yo no andaba allí, debes estar confundida, no había un tipo igualito a mí.